Hola a todos, a otro video más. Bueno, estamos acá en Genshin Impact, que bueno, ya llegó la 2.7. Así que bueno, estamos acá en la... en la visión para probar a Yelan. Ya lo he hecho, ya mayormente sé lo que hace, pero para que el que no lo haya visto... Hacemos esto... Le Miki acabo de equivocar... Vamos a dejar un poco el agua porque me estoy... vamos, me estoy... quedando sordo yo solo. Si nadie la mantienes apretada, ves, va corriendo por ahí y va haciendo los hilos y después soltás y pum, explota. Ok, vamos, que empiece la fiesta. Supongo que vamos, vení acá, lo vas enredando. Le damos la ulti otra vez. Bueno... Ahora, aquí vemos esto... Esto también... Seguramente haya un combo más... mejor, por así decirlo. Pero bueno... Es hirviendo. Y listo. Ahora, salimos de aquí. Como digo, ya había completado antes el... la prueba y demás. Así que bueno, vamos directamente al gacha. Aquí... Tienda... No, tienda no era. El tema de gacha. Y con poder tengo 91, así que... Con el banner de la Shogun Raiden, si no me recuerdo... Vamos, tiré. Gané el asegurado. Después tiré otra vez. O sea, llegué otra vez hasta los 70, 80, por ahí. Y... Perdí el 50-50. Así que... Tendría que tener asegurado a Yeran. Así que bueno, vamos a ver cuánto... Tiro, me toma. Llega a ser el primero, me cago de risa. A ver... Bárbara... Bueno... Lo que viene... Es que este banner... O sea, lo único que me interesa... Bueno... Jenfen... Bueno... Eh... Jenfen... Sí, puede ser que lo único que me pueda llegar a interesar de 4 estrechas sería Jenfen. Es lo único. No, en serio. En serio. Ok. 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 Bueno... Sí que está... Sí que está al final. Está bien que conste que capaz que lo dejé ahí. O sea, capaz que lo dejé a las 20 tiradas. Pero es que es increíble. Oca onda... Listo. Ya la tengo. Es con cara de... Eh... Sigo tirando para ver si... Es que... Capaz que tendría... Es que el arco también sería lo suyo. Pero en el tema de armas creo que es muy jodido. No... Es que no sé que... Sí, solamente sea mejor tirar en todas las constelaciones. Eh... Después me quedaría el 50-50. Yo... Creo que esto me lo voy a guardar por si... Es que no sé. Tendría que ver un video. Qué onda. Pero... Sinceramente no... Bueno, acá Bárbara. El tema de las constelaciones... Vamos, a Bárbara la podría tener C6 y ya está. Eh... Tiene que estar... Aquí está. Es que... No sé. Tendría que fijarme. Pero ya está. O sea, vamos. Los objetivos de tener el personaje... Listo. Ya está. Ya lo tengo. Eh... Bueno. Tengo... Yo creo que el tema de libritos... Voy bien. Lo que me tengo que fijar... Es esto. Eh... Bueno, esto se lo tengo que hacer. Esto bueno. Creo que... Vamos. Tendría que recoger bastante de estos. Pero... Bueno, sí. También haciendo esto. Pero yo creo que voy bien. O sea, no me va a tomar mucho tiempo en ponerle nivel 90. Eh... Que sería el objetivo. Pero bueno, ya la tengo. O sea, dos tiradas y... Y ya. Es con cara de... Ok. Tengo que ver el tema de artefactos ahora. Así que bueno. Es medio corto. Porque la idea era hacer todo el tema del gacha. Pensé que... Me iba a tener que gastar todas las... Eh... Todas las gemas. Las... Las constelaciones. Pero... Eh... Estás... Aquí. Pero bueno. Si es un Shinkyu 2.0. Pues... Esta va a ser la que la sustituya. Así que bueno. Como digo. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Dejen un like. Comentenme por suscribirse al canal. Si no sirve un like. No pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.